Esta noche, Carlos Viver recibió el premio Alarencia Hispana Mención Leyenda en el Teatro Warner de Washington en Estados Unidos. El galardón le fue otorgado como reconocimiento a su gestión con los grupos minoritarios y la población vulnerable del país. Durante la ceremonia, el samario interpretó su canción Volvía a Nacer y se mostró emocionado con el homenaje. Pidió además la promoción del bienestar para las comunidades afrocolombianas e indígenas afectadas por el conflicto.